vean nada más este poni qué bonito está un poni chula de animal tiene hasta la clina así como a la mitad un poquito gris está súper hermoso este animal veanlo nada más que barro un animal hermoso dicen que es de buena suerte no sabemos nosotros exactamente qué tan nada más aquí tenemos dos corazos ya está cargada ya está cargada la carga de igual manera un entre moro tordillo ustedes díganme qué color tiene este animal otro precioso qué bonito animal y todo este arroyo o esta zanja que trae agüita es agua caliente nada más venimos en otra población como estamos de gente hermosa espero que se le estén pasando súper súper a todas oigan ya vamos nosotros hacia otra plaza las ganaderas pero vamos acá por tulancingo hidalgo ahora venimos de por acá por tampico venimos cruzando a totonilco el grande hidalgo y bueno pues de aquí ya vamos a agarrar por huasca pienso yo vamos a ver qué recorrido hacemos pero mi gente vamos allá vamos para la plaza ganadera de palo gordo acá en tulancingo hidalgo hidalgo chéquenle nada más son apenas las casi las 6 de la mañana como las 6 y cachito no son las 6 de la mañana nada más bonito el amanecer bueno pues aquí andamos así es que mi gente siga viendo el vídeo porque ya vamos para la plaza ganadera de tulancingo hidalgo la plaza ganadera que le llaman palo gordo vean mi gente pues venimos por esta comunidad muy bonita que se llama huasca de ocampo acá en el estado hidalgo vean nada más las manchetas que traigo ahí en el parabrisas ahí alguien se recargó y puso los dedos vean nada más que barbaridad aquí venimos por huasca de ocampo vamos a atravesar por este rumbo para agarrar hacia tulancingo y de ahí a santa maría asunción que es la plaza ganadera que se instala los martes llamada palo gordo vean nada más esos topecitos no se alcanzan a ver pero bueno ya lo brinqué y bueno gente pues seguimos y seguimos y seguimos y seguimos verdad estamos aquí en una población que se llama acatlán acá en el estado de de hidalgo acatlán se llama este lugar que les parece está bonito y realmente como les digo el amanecer es hermoso vean nada más ya está a punto de salir el solecito falta el cuarto para las 7 de la mañana y ven nada más vean y por aquí ya empezó a salir el solecito que les parece bonito verdad un hermoso parecer mi gente un hermoso amanecer y seguimos y seguimos recorriendo este pues estos pueblos rumbo a tulancingo rumbo a la plaza ganadera de palo gordo ahorita vamos en encinillos este es un pueblo que se llama encinillos según dicen que se dedican a los gallos es un pueblo de puro gallero encinillos que les parece bonito lugar una población perteneciente al estado de hidalgo qué les parece mi gente vean nada más encinillos una hermosa población vean nada más qué bonito qué bonito se ve esto es lo que estamos recorriendo para llegar a la plaza ganadera de palo gordo viniendo de por allá por tampico vean nada más qué es eso como que un humadero están quemando algo hay polvo hay un banco de viento que es lo que hay ahí vamos a ver vamos a averiguarlo a ver qué es esto es como cal que tiraron ahí o cemento no sé qué sea y a la hora que pasan los carros es un polvadero vean nada más qué bonito ya la gente de aquí del de pues de provincia de esta población ya van a empezar a trabajar vean ahí hay dos personas ya en los potreros bueno pues así es la chamba muchos potreros ya fueron labrados otros apenas van a empezar a trabajarlos pero bueno así es la gente aquí en provincia pura gente chambiadora mi gente vean nada más por dónde nos metió el gps venimos aquí en un tramo de terracería que está muy bonito vean nada más este señor ya se va a chambear trae su carreta jalada por un buen caballo es una mujer es una mujer la que va ahí con su carreta ya vieron no es un señor es una mujer que qué bueno me da gusto anda le echándole ganas a la chamba ya bien temprano vean nada más y con su carreta y su caballo por dónde nos trae el gps no lo sé pero sigamos sigamos para que bueno pues podamos llegar a la plaza cadera de palo gordo es divertido porque aparte de que pues conocemos lugares que nos gusta perdernos algún día pasaremos por aquí y recordaremos este lugar que ya hemos pasado alguna ocasión vean nada más bonitas casas y bonitas casas por aquí bueno que les digo chulada de lugar chulada de lugar mi gente vean nada más nos llamó la atención el que vimos esta agüita y vean nada más vean dijimos por qué está sacando vapor es agua caliente de dónde viene no lo sé pero ya la toqué ya la toqué y es agua caliente es agua calientita es agua caliente no sé de dónde viene pero es agua caliente es increíble esto vean nada más cómo se ve todo este arroyo o esta zanja que trae agüita es agua caliente lo impresionante es que bueno si soltaran el agua caliente de por allá arriba a esta pues a estos de cierta manera estos metros que estuviera aquí ya se hubiera enfriado pero no el agua sigue siendo caliente desde allá arriba hasta acá abajo o sea sigue siendo agua caliente es increíble no sé a qué se deba pero es agua caliente pues vean nada más por dónde andamos estamos pasando muchos lugares bonitos hay mucho ganado pero este recorrido se los prometo el sábado el sábado vamos a andar por aquí hay mucho ganado lechero vean nada más qué bárbaro hay bastante ganado lechero aquí y bueno pues aquí andamos recorriendo estos lugares me estaban diciendo que el agua caliente que ustedes vieron es son aguas termales que por acá hay hay este hay muchos este bueno hay hay mucha agua termal de cierta manera no donde nace y todo el rollo o como les explico bueno es una zona de aguas termales y ese pues esa pequeña zanja que iba llenita de agua caliente pues es de agua termal de dónde viene quien sabe lo más sorprendente es que sigue siendo verde a su costado al ladito de la zanja sigue siendo este verde la vegetación o sea no 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 porque esté caliente el agua este se hayan secado las plantas vean nada más pues aquí andamos que estamos haciendo aquí no lo sé pero por aquí nos mandó el gps que les parece andamos puebleando ese gps deberito siempre nos pierde nos manda por los lugares más 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 este perdidos en la sierra vean nada más a dónde estamos quién sabe esperemos encontrar unos buenos atoles antes de llegar a la plaza ganadera porque pues ya hacen falta y vean nada más donde andamos puebleando para llegar a la plaza ganadera de palo gordo allá en tulanzingo nos falta un poquito no media hora estamos a media hora pero fíjense que estamos disfrutando este recorrido porque pues estamos encontrando cosas increíbles como el arroyito de agua caliente este como se llama el este bastante ganado lechero ranchos con ganado lechero y bueno vamos a hacer un recorrido de esto para que ustedes vean bien bien desde que iniciamos el recorrido y vean que ganado hay en esta zona está padre está padre vean nada más pues aquí venimos y aquí venimos rumbo a la plaza ganadera de palo gordo entre los pueblos vean nada más vean esto qué bonito se ve este es un pequeño jaway pero se dan cuenta por ahí hay unos hasta el fondo andan unos patitos no sé si los alcancen a ver vean nada más un pequeño una pequeña poza aquí algo bonito y lo utilizan de riego para aquellas este terrenos que están allá vean nada más está impresionante aquí está increíble esto y seguimos y seguimos en este recorrido pero vean nada más a su lado derecho van a ver ustedes como cayó hielo en la noche hizo un frío bárbaro hizo un frío bárbaro y bueno pues lo que alcanzan a ver ustedes es hielo en el pasto vean nada más aquí hay un pequeño arroyuelo verdad algo bonito y bueno pues todo esto estamos pasando aquí rumbo a la plaza ganadera de este palo gordo vean nada más un par de pastor no un pastor alemán y el otro ya es un cruzadito veanlo qué bonito que otros lugares estamos pasando chéquenle de este ladero jajaja ni modo verlo tiene su gps muy parrandero y nos trae por lugares que no sabemos por qué pero bueno aquí andamos vean nada más venimos en otra población aquí si no no tenemos el dato vean nada más qué bonitas edificaciones hay también ya unas derribadas otras este pues en pie pero un lugar muy bonito no sé cómo se llama este pueblo pero bueno este está muy bonito la verdad un pueblo antiguo muy muy antiguo y bueno también y bueno digo pues tiene sus cosas modernas ya salimos a la autopista aquí ay bueno supuestamente vean nada más vean nada más estamos pasando esta zona que bueno pues no sabemos aquí nos dice que vamos hacia tenango de doria y a ojo de agua pero bueno por aquí andamos puebleando rumbo a tulancingo así es que vamos a seguirle ya estamos a 20 minutitos de llegar a la plaza ganadera de palo gordo acá en el estado de hidalgo qué les parece no sabemos cómo se llama esta población está muy bonita porque si está muy bonita la verdad pero no sabemos cómo se llama no vimos ningún letrero bueno ya vimos cómo se llama esta población es este lugar se llama metepec y vean nada más bueno no alcanzan a ver ustedes a mi izquierda yo tengo ganado pero los árboles nos tapan créanme que ese recorrido va a estar bueno para el sábado eh va a estar muy bueno hay mucho ganado lechero y ganado de engorda así es que vamos a ver qué tanto encontramos así es que pues sigan viendo mientras vámonos a palo gordo porque hay que llegar a la plaza ganadera que se instala todos los martes de cada semanita acá en tulancingo hidalgo esa zona se llama santa maría asunción donde se encuentra la plaza de san ángel del lado derecho y del lado izquierdo está la de palo gordo así es que mi gente ya estamos a 20 minutitos de llegar a esa plaza ganadera cómo estamos mi gente hermosa espero que se les esté pasando súper a todo dar por si creen que nosotros ya estamos aquí en palo gordo la plaza ganadera que se instala todos los martes estamos a 10 minutitos de tulancingo hidalgo y creen que está padre este lugar bueno pues qué les digo nos agarramos en el tramo de molango sacualtipán este el ensuelado pasamos muchos lugares hasta cruzar hasta a totonico y bueno ya de ahí agarramos a la izquierda para venirnos por huasca pero bueno pero tiene un celular muy aventurero y caray pues nos mandó por rancherías pero lugares muy bonitos ya vieron ustedes mi gente así es que mi gente hermosa ya estamos aquí en la plaza ganadera que se llama palo gordo aquí cerquita de tulancingo hidalgo mi gente venganse venganse porque vamos vamos a ver animalitos saludos mi gente pues aquí es donde se instala la plaza ganadera de palo gordo acá en tulancingo hidalgo bueno de cierta manera como les digo todo esto pertenece al área de tulancingo aquí le llaman metepec y bueno pues estamos aquí en esta plaza que normalmente empieza a las 4 de la mañana es lo que nos dicen 4 de la mañana con la venta de cerdos aquí se venden muchos muchos cerdos hay ganado pesado hay caballos hay toros hay borregos pero mas mas este lo que es cerdos vamos a checar a ver que ganado vemos vean nada mas estamos en el área del ganado pesado ya hay algo de de gente normalmente el ganado pesado se vende ya un poquito mas tarde bueno de las 8 de la mañana adelante pero lo que es el cerdo se vende desde las 4 de la mañana vean nada mas aquí tenemos esta novillita lechera muy bonita esta mas o menos anda alrededor de unos este 12 mil pesos aquí en esta plaza ganadera no es muy caro el ganado aquí ahorita vamos a checar a ver que mas animales vemos pero creenme que esta esta padre vean siguen y siguen llegando este ganaderos en sus camionetas que les parece vean nada mas así es que gente vamos a ver que mas encontramos vean nada mas este pony que bonito esta un pony bueno como les digo precioso ¿cuantos es lo que pides? 23 mil 23 mil pesos por esta churada vean nada mas 4 añitos este pony esta precioso vean nada mas que bonito que bonito esta enterito precioso un pony bueno pues que les digo para todos los chavales para todos los chamacos vean nada mas que bonito esta que les parece eso esta cómodo el animal esta muy padre eh muy muy padre una buena bañada y con eso queda este pony precioso 23 mil pesotes que les parece hay una buena montura también que les parece pues que bonito que bonito pone ya se hicieron ustedes 23 mil pesotes una chulada eh una chulada de animal vean que bonitos becerritos eh chulada de animales créanme que valen la pena están entre 5 y 6 mil pesos dependiendo del becerro que ustedes quieran vean nada mas que les parece hay crucita de brahman crucita de suizo hay holstein y bueno que les digo vean nada mas este que bonito esta entre 5 y 6 mil pesos esta eh bueno cualquiera de estos becerros dependiendo de la raza y dependiendo de la clase también vean nada mas que bonito esta este a poco no vean nada mas chulada chulada de animales mi gente que bonitos becerritos ja 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 vean nada mas aquí tenemos dos torazos eh quieren 17 mil 500 por cada uno vean este que bonito esta aquel aquel tiene un genio bien este bien rudo este amigo que esta aqui le digo al dueño que para toro de reparo esta muy bien porque apenas este se le acerca uno y luego el toro empieza a patear y bueno pues ya están impuestos de cierta manera para lo que se este ganado de espectáculo todos los espectáculos vean nada mas que bonito esta este que les parece 17 mil 500 esta chulada y es increíble verlos eh vean nada mas que bonitos que bonitos animales y como les digo el precio aquí en palo gordo esta muy bien vean nada mas este torete que bonito esta la verdad valen la pena los animales y bueno ya escucharon ustedes 17 mil 500 por cada torete que les parece vean nada mas ya están este en pláticas ya están tratando pues por esta por esta vaquita que bonita esta quédeme que esta padre es como una vaquita de segundo parto tercer parto mas o menos es una chulada eh es una chulada vean nada mas pues ya están en tratos ojalá ojalá y se haga la venta verdad de eso se trata pero la vaquita esta enterita vean nada mas que bonito animal eh una suiza una vaquita suiza hermosa que créanme que vale la pena un animal hermoso mi gente que bueno pues eh pienso yo que ya ya esta a punto de realizarse el trato y que bueno como les digo que bueno me gusta y me emociona que se realicen los tratos las ventas porque a eso se viene una vaquita preciosa mi gente una vaquita suiza hermosa vean nada mas que bonita burrita eh una chulada de animal es pues de cierta manera una burrita cargada eh esta cargada por un caballo eh por un buen caballo que después se quieren ocho mil pesos a tratar vean nada mas que bonito animal la verdad vale la pena son animales hermosos mi gente vean nada mas una burrita cargada por un buen caballo por un buen caballo creanme que vale la pena vean nada mas que animal tan hermoso ocho mil pesos esta muy bien el precio el precio esta cómodo creanme que vale la pena vean nada mas que burrita tan hermosa mi gente ya escucharon ustedes ocho mil pesos creanme que vale la pena vean nada mas esta yeguita tiene bueno es una potranca de cierta manera tiene dos años y medio quieren nueve mil quinientos por esta chulada el animal esta muy bonito el color me gusto mucho eh a mi me fascina el color pinto de los animales y bueno pues esta es una chulada vean nada mas nueve mil quinientos el precio esta muy muy cómodo eh una potranca de dos años y medio vean nada mas tiene muchísimo que dar muchísimo que dar y normalmente pues este tipo de pelaje que tiene ahorita estos dos normalmente los caballos las yeguas las mulas suelen este digamos de cierta manera como por naturaleza les crece en temporada de frio y ahorita que estamos en temporada de frio pues creanme que tiene una buena cobijota encima vean nada mas nueve mil quinientos un buen precio para esta potranca preciosa vean nada mas esta es una vaquita angus hermosa quieren 16 mil pesos por esta chulada ya esta cargada eh ya esta cargada la cargó de igual manera un angus pero fue un angus rojo el que cargó a esta vaquilla y vean nada mas que bonito animal 16 mil pesos quieren por esta chulada vean aquí aquí hay un par de este de becerros quieren once y medio por el par eh los precios están super cómodos aquí vean nada mas esta es la presa ganadera de Palogorlo aquí en el estado de Hidalgo y vean nada mas que bonitos animales once y medio por el par y es increíble la verdad los animales están de primera y por aquí esta angus negra preciosa 16 mil pesos y ya esta cargada vean nada mas que barro que animales tan hermosos mi gente chulada chulada de ganado aquí en Palogorlo vean nada mas que chulada de pony encontramos aquí quieren 28 mil pesos por esta belleza esta enterito esta bonito bonito eh para los niños este esta muy bien el pinto que que checamos allá en Morelos esta muy muy bonito también nada mas que ese si es muy curioso porque avienta las mordidas vamos a checar pero este esta muy bonito creanme que este pony esta muy bien 28 mil pesos creanme que vale la pena el animal esta enterito vean nada mas el portecito que tiene y bueno pues la crin se ve impresionante en este en este pony precioso eh vean nada mas la colita le llega hasta el piso jejeje eh que les parece pues ya lo vieron ustedes eh chulada de pony en 28 mil pesotes vean nada mas este caballito que bonito esta tendra que a lo mucho unos tres años y medio esta chulada quieren 12 mil pesos por el veanlo nada mas esta tranquilita esta como que cabeceando dormido queriendose dormir vean nada mas el color muy bonito eh muy muy bonito veanlo nada mas 12 mil pesitos hay animales muy muy baratos aquí en la presa canela de palo gordo y creanme que pues valen la pena son animales muy buenos y a muy bajo precio que les parece chulada de animales mi gente chulada de animales aquí en palo gordo vean vean este caballo que esta aqui quieren 12 mil pesos este caballo tiene alrededor de unos cuatro años y medio vean nada mas eh que les parece el color muy bonito el animal esta entero 12 mil pesos quieren por esta chulada veanlo nada mas se ve que pues es bueno para las carreras si veanlo que bonito esta el color un color blanco asi como tipo doradito bonito eh que les parece eh 12 mil pesos el precio esta como el animal esta pues tierno cuatro años y medio mas o menos y bueno vean nada mas que barbaro que bonito este caballo que les parece eh vean nada mas como brilla aqui su pelaje se ve como plateado no se como lo ven ustedes eh chulada de animales tiene hasta la crina asi como a la mitad un poquito gris verdad vean nada mas que bonito animal la verdad vale la pena 12 mil pesos esta chulada que les parece vean esta yegua que preciosa esta asi como la ven ustedes esta entera entera y quieren 12 mil pesos de igual manera por esta chulada vean nada mas esta bonita esta muy muy bonita vean el portecito que tiene enterita enterita esta yegua que les digo pues hay buenos animales aqui en palo gordo muy muy buenos animales y creanme que valen la pena que les parece dense una vuelta cuando tengan la oportunidad de aqui a esta area de tulancingo estamos por santa maria asuncion en una area que se llama metepec aqui van a encontrar ustedes instalada esta plaza ganadera todos los martes esta plaza se llama palo gordo aqui en el estado de hidalgo con gente cerquita 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 de lo que viene siendo tulancingo hidalgo vean nada mas ya escucharon ustedes 12 mil pesos un buen precio para esta yegua preciosa vean nada mas esta mulita no tiene ni el año y vean el tamaño que tiene que bárbaro no tiene ni el año esta mula vean nada mas el tamaño que tiene quieren 25 mil pesos por esta chulada eh viene cruzada de kentoki pero es un animal enorme ustedes lo estan viendo asi y bueno pues que les digo no tiene ni el año este animal vean nada mas una mula preciosa increible 25 mil pesotes quieren por esta chulada y aca hay otra tambien aca hay otra arriba de de este del remolque por esta quieren 22 mil pesos el precio esta muy bien son digamos de la misma linea las dos vean nada mas ahí se ven 25 y 22 mil pesos y saben que pues como les digo hay muy muy buenos animales aquí en esta plaza ganadera la verdad a mi me sorprende ver muy muy buenas razas y muy buenas cruzas aquí bueno que les digo vean nada mas que belleza 25 mil esta de aqui y 22 mil la que esta aqui arriba que les parece vean nada mas este caballazo de 7 años esta impresionante veanlo quieren 30 mil pesos un cuarto de milla hermoso increíble el animal esta entero esta preciosisimo eh vean nada mas que bárbaro un caballazo bien hecho y derecho sabe de silla tiene muy buena rienda esta super hermoso este animal veanlo nada mas que bárbaro eh 30 mil pesos esta chulada es increíble es increíble ver estos animales así como les digo ustedes lo llegan a ver en vivo e impresionan increíble esta altisimo este animal eh y vean nada mas el porte que tiene eh unos aplomos bonitos unas zancas increíbles la verdad el animal esta entero que les digo 30 mil pesos esta chulada y mansito mansito como no tienen idea dice el dueño verdad veanlo nada mas que caballo tan impresionante chulada chulada de animal veanlo nada mas ja 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 que bonito caballo vean nada mas esta vaquita bueno pues de cierta manera viene charol con cimental vean que bonita esta pues asi como la ven anda un poquito inquieta pero el animal esta muy muy bonita tiene este una ubre con 5 pesones es increible vean nada mas que bárbaro que animal tan hermoso 11 mil pesos quieren por esta chulada eh ya esta bien al tiro pues ya escucharon ustedes es primer parto una vaquita de primer parto que creanme que vale la pena lo curioso es que llama la atención porque tiene 5 pesones en su ubre un animal hermoso dicen que es de buena suerte no sabemos nosotros exactamente que tan que tanto sea cierto pero la vaca esta hermosa vean nada mas vean nada mas que chulada de animal vean nada mas este potro que precioso animal se ve increible no esta el dueño no esta el dueño pero si hacemos un calculo por esta chulada han de estar pidiendo han de estar pidiendo unos 22 mil pesos mas o menos vean nada mas que bonito color esta entre un tordillo entre moro tordillo ustedes diganme que color tiene este animal porque tambien le tira un poquitito al moro carbonero pero bueno el moro carbonero es mas oscuro este pues tiene un color muy bonito la verdad el animal esta muy muy bien el precio como les digo pues siento que ese es el precio que que tiene este animal esta preciosisimo vean nada mas que barbara el color muy bonito un potro de a lo mucho dos años y medio vean nada mas que barbara que animal tan hermoso mi gente y bueno pues tambien aqui el el ganadero que esta aqui a un lado es el que nos dice mas o menos que si esta mas o menos unos 22 de 22 a 25 mil pesos este animal hermoso vean que barbara esta precioso el color como les digo me llamo mucho la atención el color de este potro precioso vean que animal tan bonito mi gente anda al tiro anda al tiro pues es un potro entero que les parece chulada de animal mi gente chulada de animal vean nada mas es este potro que bonito esta es un potro retinto hermoso quieren 8 mil pesos por esta chulada vean nada mas déjame pasarme de este lado no se deja ver el amigo aquí esta vean un potro precioso que bonito animal eh ya trae cuartito de mi ya esta increíble veanlo ahora si ya se volteo de este lado vean nada mas que bonito esta eh va a ser un caballazo enorme que créanme que si si tiene mucho que dar este potro veanlo la alzada los aplomos el corte del animal esta increíble que les parece 8 mil pesos por esta belleza la verdad el precio esta super cómodo eh super super cómodo vean nada mas que bonito esta pues ya escucharon ustedes 8 mil pesos por este potrillo impresionante mi gente vean este burrito que bonito esta el color me llamó la atención es un burrito tiernito a lo mucho tendrán unos 8 meses vean nada mas no no vemos al dueño este por ningún lado mas o menos se están pidiendo unos 4 mil 500 por esta chulada vean nada mas el color de este burrito me llamó mucho mucho la atención normalmente el burro mamut tiende a ser blanco o tener este tipo de color pinto vamos y vean nada mas que les parece pues si como les digo el mamut suele ser pinto y este pero este burrito pues saca un color muy hermoso vean nada mas pintito precioso y como les digo mas o menos se están en unos 4 mil 500 esta chulada que bonito animal la verdad vale la pena vean nada mas la cara que tiene jajajaja que bonita esta creanme que es una chulada de animal mi gente una chulada vean nada mas aquí hay una vaca hosten como de tercer parto es impresionante esta grandisima por esta mas o menos han de estar pidiendo unos 16 mil pesos no esta el el dueño pero nos basamos en los precios que preguntamos anteriormente en otras vacas y vean nada mas que animal tan impresionante una vaca ya de tercer parto mas o menos vean nada mas que chulada de animal esta pesando arriba de media tonelada este animal y acá de este lado tienen otra vean aquí dentro del remolque tienen otra y bueno pues hay variedad de animales aquí en palo gordo que les parece chulada de vacas mi gente y quédame que están hermosisimas jajaja vean nada mas este caballo pinto que precioso quieren 22 mil pesos por esta chulada vean de cierta manera ya viene el jinete ahí montado en este caballo pero ya vi que dio dos vueltas y me llamó mucho la atención el color ahorita lo ven ustedes tranquilo pero a la mera hora de trabajar son animales bien 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 activos vean nada mas 22 mil pesos esta chulada vean que bonito animal tiene su mancha blanca en la cara y bueno pues esta enterito este caballo precioso que les parece chulada de animal en 22 mil pesos que les parece vean nada mas que barro que bonito jajaja vean este potro tiene un año nueve meses una chulada de animal quieren 26 mil pesos por esta belleza vean nada mas eh van a encontrar buenos caballos buenos potros aquí en la plaza de palo gordo aquí en tulancingo creanme que pues hice una vueltita la verdad vale la pena esta plaza hemos venido como tres ocasiones y creanme que hemos encontrado buenos buenos animales vean nada mas este potro que precioso 26 mil pesos creanme que vale la pena vean nada mas tiene su lucero en la frente chulada de animal esta tiernito la verdad vale la pena ya escucharon ustedes 26 mil pesos una chulada de precio para este animal hermoso jajaja vean nada mas esta es una yegua por esta yegua quieren 23 mil pesos es una yegua ya hecha y derecha vean nada mas lista para trabajar eh déjenme paso de este lado vean nada mas que animal tan bonito eh 23 mil pesos quieren por esta chulada ya es una yegua de trabajo una yegua de chamba eh buena rienda la verdad pues ahora si que ya esta lista para trabajar el precio esta super 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 comodo el animal esta muy muy bonito y bueno pues que les digo 23 mil pesotes creanme que vale la pena esta yegua hermosa vean que bonita se ve ya con su montura todo bonito un animal hermoso mi gente que les parece jajaja vean esta burrita que bonita esta quieren 4 mil 500 por esta chulada vean nada mas que bonito animal vean esta tiamita un animal hermoso creanme que vale la pena vean nada mas que chulada eh lista para trabajar vean 4 mil 500 la verdad el precio esta super super comodo no no es caro este este animal una burrita para trabajo o para pie de cría vean nada mas que animal tan hermoso ya escucharon ustedes 4 y medio el precio esta super comodo el animal esta muy muy bonito y la verdad vale vale la pena vean nada mas vean este otro potro este es 4 algo ya vieron una chulada de animal quieren 17 mil pesos tiene 3 años es un potrillo todavía vean un potro precioso que les parece enterito bonito el animal la verdad esta muy bien bueno pues que les digo 17 mil pesos el precio esta super super a todo dar eh muy muy cómodo vean nada mas y hay bastantes bastantes caballos yeguas y burritos aquí en esta plaza ganadera estamos ahorita en el área donde están los los este los caballos y los burros y mulas y bueno pero si si tienen sus áreas mas o menos vean que les parece eh pues hay buenos animales en esta plaza ganadera que creanme que esta de primera vean nada mas eh que les parece ya escucharon ustedes 17 mil pesotes un buen precio para este potro precioso vean nada mas esta potranca que bonita esta quieren 8 mil 500 por esta chulada es una alazana pero platicamos con el con el dueño que bueno por una manchita cambia completamente el nombre esta es una alazana o un albo vean nada mas tiene una pata blanca y la otra medio como queriendo pintar aparte trae un lucero en la frente entonces digan ustedes que nombre lleva aparte trae otras manchitas ahí como un tipo apalusa atrás entonces pues ya no se ni que color tiene este esta potranca quieren 8 mil 500 por esta chulada que les parece un animal hermoso mi gente vean nada mas tiernita preciosa una potranquita que creo que vale la pena el precio muy muy cómodo vean nada mas 8 mil 500 por esta chulada vean nada mas esta yegua que bonita esta quieren 15 mil pesos por ella vean que bonita esta y el precio como les digo esta super cómodo no son precios caros y vean el jinete anda montando a pelo ahí pero creanme que el animal esta muy bonito como se llama el color viejo seguramente tiene llevado los niveles de colesterol chocolate vean nada mas es una yegua chocolate preciosa de 15 mil pesos que bonito animal la verdad vale la pena vean nada mas que preciosa esta y bueno pues se ve que si la traen chambeando y pues bueno esta enterita que les parece 15 mil pesos creanme que es un buen precio para esta yegua preciosa que les parece vean nada mas mi gente pues estamos aquí en palo gordo toda esta área es el área de los marranos hay este varios corralitos si ven ustedes aquí es donde encierran a los marranos la venta aquí de cerros es desde las 4 de la mañana se vende muchísimo cerdo desde las 4 de la mañana y todo esto pues todo esto es lo que se se vende se vende en esta área mucho mucho cerdo ahorita ya ya es tarde como les digo aquí se vende el cerdo de las 4 de la mañana a las 7 o 8 de la mañana ya casi no hay vean nada mas esta es la venta primordial aquí en palo gordo lo que vienen siendo los cerdos son muy muy temprano que les parece vean nada mas pues este es un corral de cerdos son de los únicos que ya quedan aquí este porque la venta empieza desde las 4 y media 5 de la mañana verdad y bueno aquí tienen su báscula ellos el kilo de cerdo está entre 33 y 34 pesos vean nada mas bueno estos son medianitos son cerditos medianitos cerditos y cerditas medianitos pero pues si están pesando alrededor de unos 70 a 100 kilitos cada cerdito cada cerdito que les parece y bueno ahí tienen su báscula y todo y bueno pues ya escucharon ustedes entre 33 y 34 pesos el kilo de cerditos vean nada mas aquí hay 3 3 borregas pero lo curioso de esto es que 3 razas ahí bonitas eh una peli wey una charol y una dorper no sabemos el precio pero si hacemos un cálculo de estos animales más o menos están alrededor de mil ochocientos dos mil y dos mil trescientos pesos estos animalitos vean nada mas eh que bonitas se ven una peli wey una charol y una dorper y por acá tenemos un chivato vean nada mas este chivato ha de estar en dos y medio una churada de animal un cemental bonito eh que les parece vean un cemental hermoso un color precioso que tiene este animal eh que les parece ja ja un chivato de un cuerno y vean nada mas pues hay buenos animales aquí en Palo Gordo mi gente hay muy muy buenos animales vean nada mas que bonitos borregos están enteritos bonitos aquí el kilo está a 70 pues de cierta manera está como en actopan está por ahí va parejo el precio por kilo vean nada mas mucha gente lo vende en pie otros lo venden en kilo y bueno pues allá tienen ahí la ahora si que la bascula verdad para pesar a los borregos y bueno pues aquí están en 70 pesos el kilo y creenme que los animales están muy bien están pesando alrededor de unos 55 60 y 70 kilos que les parece chula de animales mi gente chula de animales aquí en Palo Gordo ah eh pues esta plaza esta plaza pues esta plaza ganadera que se instala los los días martes que les parece bonitos animales mi gente vean nada mas este becerrito eh es un becerrito cimental ya cruzadito con suizo es lo que nos dicen verdad muy bonito becerro tienen 4 mil pesos por esta chulada vean nada mas eh que bonito está una chulada ojitos de color todo muy bonito este animal que vale la pena tiene como cuantos como dos mesecitos más o menos dos mesecitos es lo que tiene este becerrillo que les parece un animal hermoso y créanme 4 mil pesos es un buen precio quieren ver quien anda por allá allá está el guapo ya lo vieron eh también anda allí agarrado del corral jejeje vean nada mas anda con su frazada jejejeje bueno pues ya echaron ustedes 4 mil pesos por este becerrito precioso vean nada mas pues en estos corrales es donde descargan al ganado y bueno también lo encierran cuando ya se realizaron las ventas y de igual manera pues lo suben hay caballos hay vacas hay toros y bueno esto es lo que encontramos aquí en palo gordo mi gente que les parece chulada y animales buenos animales aquí en el estado de Hidalgo vean ahí está el camión ya en un ratito mas les abren la compuerta y van para arriba todos que les parece vean nada mas esta señora vende quesos y vende yogur natural eh ella lo vean nada mas eh ah este es de nuez no o de que es este es especial este es especial bueno ella vende aquí en la plaza ganadera todos los martes así es que para todos aquellos los ganaderos los que van a desayunar los que este bueno tienen este eh algo que quieran desayunar pues van a encontrar aquí a la señora anda recorriendo ella por todo lo que es la plaza ganadera pero créanme que echen en la mano todo naturalito vean nada mas yogur y queso y créanme que vale la pena vean que les parece eh pues ya escucharon ustedes cuando vengan aquí los martes a la plaza ganadera de palo gordo buscan a la señora del yogur porque créanme que se ve bueno eh aparte trae quesos también vean mi gente pues este es el área de comida vamos a desayunar vean nada mas aquí se vende la comida aquí en palo gordo barbacua carnitas este birria tacos de guisado se vende de todo vénganse vamos a ver que desayunamos vean nada mas pues vamos a almorzar aquí en este negocio está entrando luego a la plaza ganadera y vean nada mas cuantos guisados hay esto que es este bistalla mexicana bistalla mexicana esto es eh tortita de camarón tortita de camarón y bueno hay hasta rellena aquí de este lado creo que aquí voy a venir diario vean nada mas hay variedad patita de puerto y vean eh aquí andan las muchachas risa y risa trabajando echándole ganas eh pero yo nomas llegué y era un un montón de risas que para que les digo aquí están haciendo las tortillas aquí siguen sirviendo los tacos y bueno vean nada mas está lleno el lugar pues aquí estamos mi gente vamos a almorzar aquí en esta plaza ganadera que se llama palo gordo acá en mmm pues estamos aquí en palo gordo que les parece así es que mi gente vamos a almorzar bueno mi gente pues aquí estamos en palo gordo vamos a almorzar esta es el área de comida vean nada mas aquí están haciendo las tortillas hay un poquito de todo y vean por allá hay mas negocios de comida y bueno pues así es esto mi gente así es que sigan viendo el video porque tenemos mucho que recorrer vamos a almorzar y de aquí terminando de almorzar nos vamos directamente a la plaza ganadera de San Ángel que esta aquí a 5 minutos para que ustedes chequen también que tal de pollos y borregos saluditos mi gente vean nada mas quien esta aquí el guapo hoy viene a trabajar con nosotros verdad papá y veanlo nada mas ahorita ya vamos a moverle las servilletas porque todo lo hace pedazos guapo 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 pero no esta entretenido con los aleros eh el anda feliz guálgame dios jajaja 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 que es eso yuno bueno mi gente pues que les pareció nos dimos una vuelta hoy martes aquí a la plaza ganadera de palo gordo ahorita vamos a ver una pasadita aquí a la plaza de San Ángel vamos a ver que tal están los borregos y los pollos vamos a ver para completar este show y bueno pues esto es el estado hidalgo mi gente plaza ganadera los días martes esta plaza se llama palo gordo saluditos mi gente y siga viendo el video jajaja Así, tan bonita y tan frágil, tan libre como una flor Tan hermosa, al igual que la brisa del mar amor Así eres tú, con un beso robado tan rico como la miel Y ese aroma tan dulce y tan bello, que hay en tu piel Así eres tú, me dijiste porque en nuestro amor todo se acabó Una simple palabra el alma, me destrozó Y que una mañana cansada de mí, simplemente dijo adiós Oye, sé que tú quieres hablar, me gustaría volver todo a la normalidad Oye, sé que tú quieres reír, compraría una eternidad porque estuvieras aquí ¡Nicho González! ¡Orra cada! ¡Órale! ¡Orra cada! ¡Órale! Oye, sé que tú quieres hablar, me gustaría volver todo a la normalidad Oye, sé que tú quieres reír, compraría una eternidad porque estuvieras aquí Oye, sé que tú quieres venir Así, tan bonita y tan frágil, tan libre como una flor ¡Gracias por ver el video!